que usted va a recordar que en el año 2014 había un niño que estaba luchando por vivir. Estoy hablando de Rilber, luchando sobre el cáncer, pero el cáncer no pudo con él. Este guerrero ahora, ¿sabe qué? Salió bachiller. ¿Recuerda a Rilber Aramayo? Ese niño que se ganó el cariño de mucha gente, pero en especial de la policía, ya que el 2014 lo nombró miembro honorífico de la institución Verde Olivo. Ese niño ahora es todo un bachiller, pues el jueves fue su acto de graduación. Para él, la enfermedad terminal que padece no fue motivo para no cumplir con sus sueños. Y ahora va por más. Realmente Rilber es un ejemplo para todos los niños. Él estaba postrado hace nueve años en un hospital, diagnosticado con cáncer, una enfermedad terminal. Por eso que él, pues lamentablemente en esas épocas perdió su piecito, perdió su ojito y pues a través de la actividad que hizo la policía boliviana, se logró pues motivarlo, darle las energías, que cumpla sus sueños de ser policía y eso obviamente ha sido muy importante en su vida de Gilbert. El suboficial Franz Luna recuerda con mucho cariño todo lo que vivió al lado de este muchacho que aún tiene el deseo de ser un efectivo más de la policía. Nuestro Papa Francisco vino acá a Bolivia, también le dio la bendición, le dio un rosario y creo que eso pues agravita mucho. Gilbert, un día de ayer se ha graduado, se dio bachiller, pues hemos tenido el honor de ser su padrino. Yo obviamente como policía debemos estar, ser consecuentes con él, pues en todos los aspectos. Sin duda la historia de Gilbert es un ejemplo a seguir, más cuando algunas personas se rinden con facilidad ante un problema. También ejemplo para todas las personas mayores, es de ser perseverante, tener las ganas de vivir y tener la fe y nunca olvidarse de nuestro señor, ¿no? El gracias y siempre estar pidiendo la oración y tener fe de que un día se va a sanar. Y él obviamente lo logró. Si ha logrado él, ¿por qué no a los demás? Pero ¿cómo se unieron las vidas de Gilbert y de este singular policía que se caracteriza por su corazón solidario? Bueno, en ese momento yo estuve trabajando en la unidad de Patrulla 110, ubicada acá en la avenida Arce. En mi patrullaje por Minaflores, tuve la oportunidad de conocer a su madre que estaba llorando, ¿no? Llorando en la plena avenida. Y es por eso la preocupación mía compulsiva sobre bajar del vehículo, atenderle cuál era la preocupación, la necesidad, por qué estaba llorando ella. Y ella obviamente nos hace conocer de que su hijo estaba internado, de que tenía una enfermedad terminal, de que ya obviamente las esperancias ya había perdido porque él se iba a ir. Desde ese momento empezó una amistad que dura hasta ahora. Ahí empieza toda la historia, evidentemente, de ser padre, de él, de ser policía, de su sueño de ser policía. Y obviamente se cumplió gracias a toda una institución que obviamente mostró el lado humano solidario. Gracias al señor comandante que dio las instrucciones para que se mueva toda la logística en la Academia Nacional de Policías. Ha sido un bonito acto. Y obviamente esto pues ha percutido demasiado. Yo orgulloso, feliz por estar siempre al lado de él en todas las actividades y hasta el último, ¿no?, que salió bachiller el día de él.